Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio ¿Esto es necesario o no? No, es para vos si querés escuchar las cortinas de fondo y esas cosas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien ¿Cómo fue el primer día de estreno? Y fue ahí en el Gomón del lunes Y para mí fue así también una sorpresa En relación a que yo no la había visto en cine Sino que la había visto en video Y es otra cosa Así en relación a lo que el cine da En términos de sonido principalmente Que eso en video se pierde Y hay un trabajo sonoro muy importante en la película Entonces, bueno Eso, muy conmovido por la película Por el trabajo realizado con Luis Y con los compañeros, actores Y ese mundo planteado Como que pude ver más tranquilo la película Recorrerla más así Y viendo un poco Fundamentalmente todo ese planteo Esa decisión o esa afirmación De parte de Luis Sembrowski De generar este Esta película Tan afirmada Desde los cinematográficos Y tu reacción Viéndote a vos ¿Cómo fue? Y me gustó Viéndote a vos Me gusté mucho ¿Te gustó mucho? No, no, no Pero no decís Acá lo tendría que haber hecho No, sí A veces Sí, pasa Pero Acá particularmente Estoy Muy contento Primero Uno también ve mucho En el cuadro Ve lo que uno hace O sea Ve Una parte del cuadro No ves toda la película Y entonces Empezás a focalizar por ahí Este Sí Quizás hay un Un plano ¿No? Este Que uno dice Pero acá Este Sentí mucha Digamos Primero porque Ahí tuvo un laburo Que Que se va haciendo Digamos En el cine Generalmente No No se tiene mucha Mucho espacio Para poder ensayar Para trabajar la actuación Generalmente Los directores Tienen una idea De lo que quieren De la escena En relación a la actuación Pero Este No No hay un trabajo Sobre lo específico De la actuación Y Y los matices Que pueda haber ahí Este Vos Comparando con el teatro Lo decís Comparando con el teatro Y en este caso Con Luis Embroji Que es un actor Muy Este Digamos Que trabajó mucho En el teatro Con toda una tradición En esos términos Este Entonces Se pudo trabajar mucho En En Y eso Yo creo que se nota En términos de De trabajo Digamos Cuando Cuando el actor Trabaja Y hace un Un personaje Que está al servicio De una historia O cuando ves a esos personajes Que son Que están más allá De la historia Que pueden Que vos Más allá de ese cuento Que me cuentan En la película Vos podés ver Que está vivo Parece Claro Ese personaje Existe No es un personaje Superfluo Digamos No está abordado Superficialmente Y con trazos Este Simples O gruesos Este No digamos Pero eso tiene que ver Con un trabajo Digamos Un trabajo De más tiempo De mayor concentración En eso De la actuación También lo que está En juego Digamos En esa película Hay películas Que quizás Este No se puede Digamos Este Trabajar tanto En términos de la actuación Porque ahí Los problemas Son más bien menores O Los tiempos Y los tiempos Los tiempos Para Del rodaje O los tiempos De los ensayos previos Sí No, no Esto Me estoy preparando Porque Ah, porque Sin subtítulos Que es el programa Donde usted vino Sergio Siempre tiene como Una especie De cuestionario Que se denomina Pinga ponga Un tanto Controversial el nombre Sí Pero sirve para Contracturar al entrevistado Sexual No, no Para nada Todavía no Podemos ir ¿Quiere que sea sexual? Lo hacemos sexual No, no No hace falta No, no, no Es para conocer Con quién estamos Más Estás peinado ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, parece Tres como una especie De hopo Bueno Yo me meto con tu hopo Gracias Muy amena tu comparación Bien Nombre completo Sergio Boris Sergio Boris Ah, bueno Me cagaste la brima ¿Qué edad de Sergio Boris? Y 47 ya Y 47 Como un horario ¿Qué es? Y 47 Y 47 Y 47 ya Y 47 ya Barrio donde se crió Sergio Donde creció Barracas Barracas Las mieles del amor Sí, barracas Por ende cincha de De boca Cerca Barracas de la boca Y tenemos acá Usted tiene un comodín En este ping pong Puede una pregunta No responderlo Se la dijo tarde Porque ya respondió Varias preguntas Porque me olvidé En realidad para mí No habría que tener asterisco ¿Sabes qué? Podría haberlo dicho con la edad Porque viste que lo dijo sufriendo Y ya Es coqueto Vamos a la parte más álgida Del ping ponga Que vendría a ser su relación Con el peronismo No tiene que ser una cuestión Coyuntural Te lo explico ahora Es en general A través de la historia Es para preguntar por política Bueno ¿Puedes decir Un día me cruzó un peronista? Ponele Un día que comí un asado En una unidad básica Ponele Nunca los boté Cualquier cosa Bueno Tengo una larga tradición Dentro de lo que sería No El pensamiento peronista Que atraviesa todo Este Lo nacional Y Este Es algo que Sí Que es muy Estimulante También desde Para pensarlo Y este ¿Qué va a pensar uno? Desde el radicalismo No se puede pensar Bueno Hermoso Lo podemos sacar como título Y mandarlo Se lo mandamos a Desde el radicalismo Imagínese A Ricardito Alfonsín Una fiesta de boinas blancas Este No No Amenerado En Chascomús Claro Entonces usted Una despedida de soltero De boinas blancas Lo ve como un estimulante Me dice el peronismo Un estimulante Y es más atorrante Más Tiene que ver con Con algo que también Este No se sabe muy bien Qué es Este Es un sentimiento Como diría Este Como le cantaban A Moyano Este Sí Este No lo entendemos Pero es un sentimiento Bien Perfecto Es una buena definición Pero es Sí Uno Este Me parece que toda esa cosa Este Es muy atractiva También digamos Primero Incluso también Lo que tiene Esta cosa De que dentro Del peronismo Se debate todo Todo La derecha La izquierda Y la lucha de clases Está ahí Bien Este Y bueno Y ahí se desarrolla todo Este Yo me quedo Con un sentimiento Algo que no se sabe Qué es Se siente Como que no se puede Comprender Sería Bien Película favorita O Este es un programa De cine Por eso Usted puede elegir Una obra Usted viene Soñar Soñar Y género favorito Anota Yo anoto todo Anoto todo Total es gratis Género favorito Después te llamamos En una Género favorito El género El formuel se ve ¿Cuál es el género De Soñar el Soñar? No No conozco la película Podría ser ese Digamos El género Ya que si es mi película favorita Pero ¿Cuál es el género? La verdad no sé Este Comedia No sé Es como el peronismo No se sabe Claro No se sabe Uno lo ama Es una película Es una película Perfecto ¿Y cómo llega? Las cosas en relación al género No te vamos Es un elemento norteamericano Claro Una cuestión para categorizar Bueno no No importa Códigos Sirve Sirve igual En el cine decís Sí En el cine En el literario Tienen miles de años No no En el cine es verdad Es un género En invención norteamericana Perfecto ¿Lo más que quieras denunciar? No No es una denuncia A mí me gustan los géneros Pero ¿Y cómo llega? Sí existe El género existe ¿Cómo llega la actuación Sergio? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Es como que preguntas que van de la mano Perdón Voy a hacer una pregunta ¿Fue para levantar mujeres? Claro Obviamente Principalmente para levantar minas Eso ya lo estamos mandando a los medios Sergio Boris dijo Y después Porque también este Era eso de subirse al escenario O pasar al otro lado Para que te miren Porque si no no lo miraban nunca uno Pasaba que Complicado La vida Nos pasa todo Sí Y nosotros estamos acá Mirá Nos pasamos otro lado Por lo menos para que nos escuchen Claro El micrófono El micrófono El micrófono Algo Y algo había que hacer Con esta cara Bueno entonces Por eso nada más Llega la actuación Y decide que la actuación es lo suyo ¿En qué momento? Dice Yo estoy para esto ¿Para dónde? ¿Cómo decide que la actuación es lo suyo en la vida? Yo estoy para esto No Porque uno va a actuar Hace un curso Tiene unos tiritos Pero después Se lo tiene que tomar en serio Y porque todo lo demás Me resultaba Primero soy un desastre Para todo lo demás Me parece ¿Qué era todo lo demás? Por ejemplo Y la vida Toda la vida Leí ahí que no pasaste nunca la barrera En los 10 meses Los 10 meses Es de laburo Es de laburo Nunca Como tu tope Claro Laburé en un banco Laburé en un negocio de telas El banco aún Está Se fue con el No, no está más Se fue con el helicóptero Ah, bueno, bueno Claro Banca Nacional del Laboro Sí, eso era tremendo Así Jubilaciones italianas Este Después Este Editando En un En un canal Que se llama Multicanal Su servicio Multicanal ¿Qué? Antes de Cablevisión Que se funciona Antes de Cablevisión Antes de que se funciona O sea, esto es Año 97 Los 90, claro Este Después Este Nada Es eso Te Mucho Mucho teatro Este Este Chico Después Un programa En la época Que salió Chachá Este Habíamos hecho un programa Para el Canal 6 Utopía Que se llamaba Flor de Fango Que era también Un programa de humor Pero ahí yo tenía 25 años Tengo 45 Ya pasaron 22 Este Y bueno Y después A los 30 Hice una obra Con Bartiz Que fue Como Mi maestro Digamos Este En el teatro En el teatro Y hice una obra Que se llamó El pecado Que no se puede nombrar Sobre el texto De Roberto Art Y después empecé a dirigir También Teatro La bohemia El sabor Y en una En la serie de cuentas Ya estaba metido En lo que era el teatro Medio que no sabe bien En qué momento En realidad En realidad Siempre Digamos Desde que empecé A estudiar a los 19 Este Me empezó a entusiasmar Eso Digamos O sea Ok Estudiaba Estudié En la escuela De cine Avellaneda También un año Este Pero Después El teatro Me demandaba más Y tenía que hacer eso Y quería hacer eso Este Pero era otra época También Porque no En los Fines de los 80 Y 90 Sí Se filmaba Una película Dos películas por año Muy poco Claro Y el que filmaba Y el que estaba haciendo Una película Era Carvel Había llegado Claro Este Y eran películas O sea Raúl de la Torre Ese tipo de películas Marvis estaba como Director del instituto O sea Era Era Un panorama De Todo el menemismo Digamos Fue duro En ese sentido Digamos Había La producción cultural Exacto Entonces Este No es lo mismo Que ahora Que Que hay un Digamos Que por suerte Hay mucha producción Digamos Después está El problema De la exhibición Claro Y la difusión La difusión Y todo eso Claro Toda esa pelea Con la multinacional Con los poderosos Y esto me lleva a preguntarte Porque justo Estábamos charlando Antes de venir para acá Porque nosotros pensamos La nota Que no parezca Que salió Viste que se dio Como esta Este debate De Si el actor comprometido El actor no comprometido El actor que Quiere de alguna manera Transmitir algo Políticamente O no sé O se juega Por una idea Vos ¿Cómo ves esa cuestión Del actor? ¿Qué tendría que ser El actor? ¿Tiene que estar puro En el arte? ¿O puede bajar A la arena política A defender una idea A ponerle el cuerpo Un proyecto? ¿Cómo lo ves? Me parece que Que Digamos En la actuación Se ve Mucho La ideología Este Más allá De De lo que uno puede hablar Después en los medios Digamos Cuando uno actúa También se ve Digamos El humor que se hace En el programa de la nata Es malo ¿Por qué? Porque se hace Desde el poder Desde el lugar del poder Desde ahí se hace El humor Entonces Es necesariamente malo Este Como Digamos Las actuaciones Están Este Subordinadas a eso Este O sea Es que como que No es genuino No es No es un humor No digamos Porque si se hace Del poder Claro Se hace del poder Este Se nota la bajada Ideológica O sea Los personajes O sea Se empieza a actuar mal De hecho renunció Chihunko No es más No hace más De Capitanich Se dio cuenta O por 678 Se dio cuenta Se dio cuenta Pero bueno Pasa algo de eso Digamos Este Y esto que dijo Suar Que dijo Que Los jugadores Los jugadores Los actores No tienen que jugarse En la arena política En la arena política No Eso No Hasta deslizó Como que lo hacen Algunos por convicción Y otros Porque cobran algo O hay una especie De motivación Material Si Eso es Totalmente Digamos Hay equívocos Que se producen Así Por ejemplo Esto que Cuando se dice Este Le paga Cuando alguien Labura en Canal 7 Claro Yo le pago el sueldo Yo le pago el sueldo Digamos O sea Entonces Digamos El sueldo Que le paga Canal 13 A tal actor También yo Se lo estoy pagando Y se lo pagas Al producto Que paga Exactamente O sea Entonces Digamos Todo está interrelacionado Económicamente Así que Mañito También le pagamos Nosotros Le compramos El diario Le compramos El diario Y le damos La guita Para que pague Los sueldos Este No Y con respecto Digamos Me parece que Que hay ahí Todo un manejo En relación A Para mí Si Este El actor Si quiere Se puede comprometer Este Y se compromete Con una idea Con un proyecto Y todo eso Me parece Válido Este Me parece Pero Perdón Desde el lugar del artista O que ponele Que salga diciendo Yo Vamos con el proyecto Porque Si Porque viste que hay dos Con dos lugares El artista tiene como otro lugar En la sociedad El arte y la política Están interrelacionados Fortísimamente Y generalmente Cuando uno va a ver Obras de teatro Por ejemplo En este caso Hay algunas Donde es claro Cómo se interrelacionan Las dos Las dos cuestiones Y tal vez Eso le da Hasta un plus Y lo vuelve algo Como mucho más interesante Y hace Te hace reflexionar Sobre ciertas cosas Claro Sí, sí Este Bueno Particularmente Este Digamos En el teatro También hay Hay debates Hay lucha ideológica Digamos El teatro comercial Y el teatro oficial Exactamente Que se hace Ensayando dos meses Un texto Es una cosa Se hace por plata Y las producciones independientes Que se inauguran Más allá de que se revista Todo eso de prestigio Y todo eso Saporonga Se hace por plata Exactamente Como un trabajo más No vas a ver Carmen Barbieri El sábado No, no Pero tampoco El teatro de San Martín También el teatro de San Martín Tiene ese halo de prestigio Pero a su vez Pero es en realidad Todo es una Gran mentira Digamos En términos de teatralidad En términos de Búsqueda de lenguaje De opinión Y todo eso No Se reúnen Nombres Algunos nombres Del prestigio Y entonces Se reúnen por sueldos Con un presupuesto Arreglan el presupuesto Y entonces Ahí empiezan a Hacer la obra Que sería el texto No hay un espacio Para que el actor Pueda producir Y para que haya una relación Entre el director Y el actor O sea, no Pero no, perdón Como para cumplir sería Como un presupuesto En comparación No sería lo mismo Por ejemplo Lo que pasa con las miniseries Que dan por Canal 7 Porque se reúnen Actores conocidos O algunos Y sí hay un presupuesto también Sí, depende Depende de la producción también Porque algunas de esas Son premios Que ganan guiones O estudiantes En realidad también La gran mayoría De la línea Del teatro De lo que se llama El teatro oficial Tal vez que es el teatro Del San Martín Y etcétera Que es por ahí Un paso intermedio Entre el comercial Y el under Es, por ejemplo La gran mayoría De las obras Que se dan ahí Son obras también clásicas A lo sumo Tal vez reversionadas Pero lo que vos vas a ver Mayoritariamente ahí Son obras Bueno, ahora se estrena El Jardín de los Cerezos Con Cristina Banegas Está todavía en cartel El lujo le sienta a Electra Que es de Eugino O'Neill Hay algunas otras obras Pero las que, digamos Se anuncian Con más pompa Por decirlo de alguna manera Son aquellas obras Más tradicionales Sobre lo que no hay Salvo que vos quieras Discutirlo desde la puesta Discutir el texto dramático Desde una puesta Completamente distinta El texto es clásico Y Y lo que garpa Digamos, es la cara Que lo hace Sería Sí, además Y después se maneja Toda una cosa En relación a que El teatro alternativo Digamos, yo estoy dirigiendo Una obra ahora Este, hace tres años ya Este Que se llama Viejo Sol y Puro Sí, la tenemos acá también Un poco ahí Y puede decir Si quiere, en qué teatro En el teatro Beckett Este A partir del viernes Primero de julio En Guardia Vieja De primer viernes Sí, en Guardia Vieja Muy lindo teatro Sí Crecioso Y este Y bueno Eso es Fueron dos años De trabajo De ensayo Este Para recién estrenar De Hice parte de Bueno Se trabaja más Desde la mancha Del relato teatral No tanto de poner un texto Claro Primero conocerse Sí, no Y aparte Como si fuera También este Hacer toda la puesta Digamos Todo Se cuenta todo No es solamente el texto Claro No es un libro que se lee Y se hace como que se entiende Y se pone Bueno Pero volviendo a Lumpen Ahora vamos a Lumpen Bueno, fuimos Las las arenas políticas Nos llevaron a A otras actitudes 3, 4, 5 Sí, igual 3, 4, 5 No, pero está bueno Salar la opinión Porque la verdad Que seguió el debate De los actores Está todo el tiempo Comprometido Sí, sí Y en Lumpen Aparece también Una mirada política Y un contexto político Que bueno Que nos marcó a todos Puede ser como que La película apareciera Como que hay mucho Que no se muestra Pero que está en la película Es una película Que por ahí No es todo lo que muestra Sino que hay como Mucho metadiscurso Sí Y sí Hay algo para mí Esperame Sí Vamos a la pausa Y después de la pausa Lo deshaznamos Dale Sin subtítulos La alfombra roja De la radio RLK El placer de escucharte Seguimos Sí Seguimos ambos Un día tendríamos que hacer Los dos al mismo tiempo 11 años Tendríamos que hacer Tendríamos que hacer Al mismo tiempo Todo como Tres oraciones juntas A ver ¿Cómo seré? Volvemos No importa Lo practicamos Fuera de aire Ahora medio Como que tenemos Que hacer el programa No, no, pero No te entendía Lo que querías decir Lo que pasó recién Que dijimos lo mismo Al mismo tiempo Los dos Ah Y sería como Seguimos en sin subtítulos Claro, así Estamos con Sergio Boris Hay que ensayarlo Hay que ensayarlo La semana que viene La semana que viene Lo tenemos Bueno, entonces Estábamos hablando De un montón de cosas Con Sergio Boris Acá sentado Protagonista De la película De Luis Embrowski Que se llama Lumpen Un concepto Marxista De alguna manera ¿No? De alguna manera No, netamente Marxista Marx dijo Los Lumpen El Lumpen Proletario Es ese que está Fuera del sistema Entonces No te voy a preguntar Por qué Lumpen Aunque si lo sabes Lo podés decir Pero hablamos De que tiene mucha Metadiscursividad Mucha cosa que no Por ahí no se cuenta Pero que está En la película Se palpa Sí, sí Bueno Hay una combinación De cosas Que se plantean En la película Que hace posible Eso Digamos ¿Cuál sería el género Por ejemplo? O no hay tampoco De Lumpen ¿Tendría un género Que vos digas? A mí me cuenta Incluso Me parece que Lo singular De la película Es que Que parecería Que no tiene Una hermana Digamos Película Digamos No se la puede comparar Con Se puede etiquetar Se recorta mucho De todo lo que Se viene haciendo Sí Este Digamos Uno puede observar En la ciénaga Y deshoras ¿No? Como Como que hay una influencia Que hay Una corriente Ahí La ciénaga De Lumpen Claro Digamos O sea Como ejemplo De continuidad Digamos Y Quizás Pensaba algo Digamos Primero La aparición De esos personajes Esos remiseros Y ese mundo Con Urbanesco Este Es bastante Novedoso En el cine Pero Quizás Lo que se dice Cómo Cómo lo dicen Y en qué lugar Se está diciendo Lo que se dice Sí Me parece Que hay algo Cierta Cierto aire A Fabio Este Digamos Esa 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 textualidad Que aparentemente No dice nada O Este Tiene Una apariencia De simplicidad O de poca pretensión Pero a su vez Resuena Está implícito Claro Resuena temáticamente Y poéticamente Muy fuertemente Por Por cómo está Por cómo está colocado Y dónde está colocado Ya Si ya el nombre Es como que ¿Por qué Lumpen? Claro Bueno Ahí aparece algo Más poético Digamos Aparentemente Primero Me parece que está bueno Por la afirmación De algo Como que es bastante afirmativo No es descriptivo La El título Y este Y a su vez No está nombrando Y aclarando Algo del personaje ¿No? Este Sino más bien Un mundo Una tendencia Claro ¿Y qué le pasa al personaje En la película? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué es un Lumpen? ¿Por qué vos dirías Que es un Lumpen? Digamos Está ahí Este Es Está atravesado Por muchas fuerzas A la vez Digamos Su problemática Con el hijo Este Digamos El trabajo El trabajo En relación con el padre Este La La situación con la empleada Digamos Todos temas Que Podrían uno Pensar en términos psicológicos ¿No? Pero también Empieza a aparecer algo Por la aparición De ese lenguaje Que tiene Luis Y que plantea Luis En la película Que hace que Se pueda trabajar No solamente Lo psicológico En el personaje Sino que Otras fuerzas Más extrañas Más raras Y que nos Atraviesan más En la vida Es una película Acá Lilo Que fue al estreno Y dijo Rara No negativamente Pero Tiene una narrativa Distinta A la que estamos Acostumbrados A ver Y además Es muy Es muy poética En cierto sentido Por todo esto Del metadiscurso Y el Cómo lo cuenta Digamos Y cómo uno Bailando No es No es una película Que tiene por ahí No sé No es costumbrista Tampoco Digamos No plantea el mundo Desde un lugar Costumbrista Donde ya sabemos Los personajes La referencia A los personajes Acá también Es un mundo Que quizás Incluso paralelo No es tanto fiel A reproducir El 2001 Es medio paralelo La historia Es un momento de crisis Con un personaje En crisis Hay una mina En silla de ruedas Que tiene un programa De canal comunitario Trosco Parecía Y pasa películas De Einstein Y entonces Él con su novia Y su hijo Adolescente Ven ese canal Es como Distópico Se podría decir Claro Como si hubiera sido Tomado todo Por el soviet No sé Por algo más Y acá Tengo una declaración De Luis Que me gustó mucho Es una radiografía De la doble moral Del progre argentino Que todos acá Nos queremos Progre Y todos tenemos Una doble moral Sí Sí, claro Es lo que describe La película Digamos Mi personaje Podría Sí, mi personaje Particularmente Es ese progre Que quiere Pero que no se anima Que dice Claro Que está metido Digamos Claro Todo eso Estar tanto En la cabeza De uno Que también Todas esas cosas Que no son psicologistas Son más bien Ideas De imparactuar Sí Entonces Bueno Eso Está muy bueno Para Como espacio De actuación ¿Cómo fue tu relación Con siempre O como es Como es Como fue Es un amigo Digamos Es un amigo Que Está tan pirado Como parece Sí Sí Por supuesto Por supuesto Un loco lindo Siempre que lo ves a Luis Esto es verdad No lo digo Porque Se nota la distancia Que hay con los demás actores Porque a Luis Se lo ve bastante En la tele En general Hay una distancia Para mí hay una distancia Se nota apenas Es como Esos actores que decís Le saca distancia a todos Se nota que sabe Aparte hay muchos actores En la tele Que bueno No vamos a hablar Con McTugan Pero Se nota Cuando hay uno bueno Se nota O sea que eso Algo está diciendo Y en algún momento El personaje Que haces vos Lo pensó hacer él Digamos O siempre Porque es Un primer momento Sí Pero bueno Iba a ser la doble función Claro Pero por suerte Por suerte Para mí Digo Claro Te abrí la puerta Claro Este Desistió De protagonizar él Pero me parece Que bueno Según él Y creo Creo que es así También pues Es muy complejo Es el Digamos Ese trabajo De dirección Que tuvo Y también Protagonizar No hubiera podido ser Además el intercambio Es fundamental Fuiste la primera opción Lo sabemos Para vos sí Él te dijo que sí Fuiste el plan Eso no se dice Eso no se dice Bueno Y dónde podemos verlas ¿Tenés? Lumpen Lumpen En el Gomont Y después hay un par de cines Acá vemos el Hoyts El Unicenter Y el de Quilmes también El Unicenter Allá en zona norte Y tenemos el de Quilmes también Y en el Inca En el Gomont Acá Por 8 pesos Lo decimos siempre Y después a partir del viernes que viene Sí Por 4 viernes en el Malva Va a estar Los viernes a las 10 El Lumpen y Malva A medio que Claro No se llevan bien Sería como contrapuesto Claro Es una contradicción Sí, sí, sí Pero viste el Malva Pero está En realidad todo El Lumpen en un shopping O sea Claro, el Unicenter En realidad los lugares de exhibición son Es un lugar Para pelearlo Digamos, para trabajarlo Falta mucho para mí En realidad Está no solo en cines O todo eso Sí, de Milenor Romero Claro, pero este Va a salir ahí la película No, lo importante es que llegue En algún momento sí, supongo Lo importante es que llegue A toda la gente que se pueda Sí, y sobre todo porque es Es algo que rompe Con lo que se Por lo menos para mí Como espectadora Y no conociendo tanto de cine Rompe con lo que se venía viendo O con lo que se está viendo Últimamente Es que siempre Incluso para mí Bueno, hasta hay un blog Que se llama Sala Llena, ¿no? Sí, estuvo acá La semana pasada estuvo acá Matías Horta Que vino de Canes Este Digamos, hay como una Un pensamiento A descentralizar Sí, no, un pensamiento Que tiene que ver con Con el consenso Con la taquilla Con la validez De que, bueno Es para la gente No es todo televisión O sea, no todo se mide Por la cantidad de gente Que lo va a ver Exacto, digamos O sea, obviamente Eso no quita, digamos Perdón, ¿eh? ¿Por qué dijiste lo del blog De la Sala Llena? No, no, no Digamos, como esto De la Sala Llena Digamos, como si fuera el objetivo Digamos, la Sala Llena Sí, sí, sí Este Que me parece que hay Sí, hay Que está bien que exista Digamos, películas Que irían hacia La búsqueda del consenso Y hay otras películas Que tienen que ir hacia el disenso Sí, sí Exactamente Entiendo que no es necesario Que la vea todo el mundo Para que la película Sea un O sea, sea considerada Un éxito Sí, o si no Digamos, claro Podría tener su público Sí Y puede ser que más tarde Sea reconocida Sí Y además No necesariamente Digamos, la gran mayoría Le gusta Arjona Qué sé yo ¿A vos te gusta Arjona? No Por eso O sea, a mí no No me gustan muchas cosas Que le gustan la mayoría Claro Este Y está bueno Claro Y, digamos Eso pasa, digamos Pasa Se llama democracia De alguna manera, ¿no? Claro Es lo fuerte Me parece que Permitir que haya películas Que disientan con algo Porque si no Todo es Igual Digamos Entonces son fórmulas Ver cómo logramos Que la gente vaya al cine Claro Digamos, hagamos películas Que sintamos ganas de hacer Que Que causen otra cosa Sí, obviamente Eso no No quiero validar Películas que se hicieron Del cine argentino Que No pasaba nada Y que era Una escena de 10 minutos Sí, 10 minutos Opacas Con actuaciones opacas Copiando un existencialismo francés Pasado de moda ¿Estás hablando de Sudiela? No No En particular, digamos Pero sí hubo una tendencia De una moda Sí Este De problemas burgueses Bueno Este Subiela ¿Vosotros los conceptos marxistas Lumpen burgueses? Me encanta Para mí está hablando de Sudiela Para mí Puede ser Puede ser Subiela Hombre, mirá De Sudiela Para Perdón Si la hizo algún amigo No, no Para nada Porque yo estoy como Para nada Suisi Campanela ¿Y Campanela? A mí me gusta Campanela O sea Me parece Es como lo más norteamericano Que podríamos tener ¿Y Boston? ¿Con Campanela? No, no Ni Fulifá Qué sé yo No sé ¿Cómo ves? ¿El secreto de sus ojos Ganador del Oscar? Lo mejor de Campanela Es la primera película Para mí Que es El mismo amor La misma gente Gran película Después tiene una película Perdón Yo te toco todo el tiempo Sí, sí, sí Hay una película De Campanela Que él no No admite que la hizo ¿Cuál es? No recuerdo el nombre Buenicio Muy radial Pero tiene una película Que fue un fracaso Hablando de estos De las pibes Las Salas Jen y demás La fue a ver poca gente No admite que la hizo No la reconoce Como parte de su filmografía Y demás Bueno Abrimos la entrevista Con un pinga ponga Y nosotros ahora Una nueva Que cerramos Con una grabación De El Separador ¿No es cierto? Hicimos la semana pasada Hicimos un El Separador En donde la persona Que tenía que grabarlo En vez de sin subtítulos Dijo subtítulos ¿Sabes cómo se llama el programa? ¿Que viniste? Sin subtítulos ¡Perfecto! Está bien Bueno, tiene que ¿Qué tiene que decir? Soy Sergio Boris Sergio Boris Protagonista de Lumpen Lumpen Y escucho Yo sin subtítulos Nada más A ver ¿Estamos para grabarlo? Vale, a ver Va, eh Soy Sergio Boris Protagonista de Lumpen Y escucho Siempre Sin subtítulos Perfecto Aplausos gigantes Gracias por decir el sin El sin Porque la gente dice subtítulos Sin el sin se pierde Porque justamente la idea Es que no tenga subtítulos Quiere ir a un pequeño Vamos a pasar una canción ¿Se queda Sergio? 10 minutos más Vamos a hablar de los estrenos Podés comentar No más tarde No más tarde Contento con los estrenos Sergio Es la competencia Pero bueno A ver, dale Claro Llega la cartelera de cine a tu oído Escúchala y toma nota Así termina el separador Nati Perfecto No, quería saberlo nada más ¿Qué separador? ¿El de estrenos? Sí, el de estrenos Que lo vas a estar diciendo En un minuto Mientras Tenemos a la ganadora Del par de entradas Para muerte en Buenos Aires Esta película De Natalia Meta ¿Le vamos a poner un poco de suspenso? ¿Va a haber un par de redoblantes? ¿Hay redoblantes acá? Porque gente no tiene redoblantes Perfecto Decime cuándo María José María José Basail O Basail No sé cómo se pronuncia Clap, clap, clap Se ganó entradas Un par de entradas Para ir a ver Gato Negro Las puede pasar No, Gato Negro No, Gato Negro Le digo perdón Me voy, chau Chau, chau, chau No, Gato Negro no Muerte en Buenos Aires ¡Ya se pega todo! Y las puede pasar a buscar A partir del lunes A la tarde A partir del lunes Por la radio Le hablamos Por Facebook Qué lindo que lo de las entradas De Gato Negro Está bien Igual sortíamos Como dos Como tres semanas Porque la gente de Gato Negro Nos da muchas entradas Por la sortida Y la película Tuvo cierta repercusión Y cierta cantidad No le gusta mucho No, no la vi Y ahora muerte en Buenos Aires Y ahora que viene Por ejemplo Ayer Hablamos de Lumpen No, hablar de él Ah, sí ¿Quiere hablar? No, estuvimos yendo Estuvimos participando Le agradecemos a Cris Urutusa Que nos dio Las acreditaciones de prensa Del Festival Asterisco Vayan Este fin de semana Mañana Y el domingo A partir de las 2 de la tarde Hay programación En toda la ciudad Aparte Sí, en toda la ciudad En el Gomont En el Bama Creo que es En el Auditorio Leonardo Fabio Este Hay En algunos lugares Es gratis la entrada Pero nada Vayan Vayan a ver Es un ciclo de cine Es un Perdón Es el primer festival internacional De cine LGBTIQ Apoyado por el gobierno nacional Es la primera vez Que pasa esto Va a sentar Una presencia Vayan a verlo Las películas Realmente Que se están Exponiendo Exponiendo Son muy buenas Películas cortas Bueno, mañana En la plaza Dos congresos A las 6 de la tarde Pasan una película japonesa Con una banda en vivo Que toca Kabusaki Creo que es Que es un gran guitarrista ¿No es una titularía? No No, no es un chino Y además LG O sea es Lesbianas Gays Gays Bisexuales Transsexuales Intersexuales Y queers Pero hay de todo Perdón ¿Qué es intersexuales y queers? ¿Se podría explicar? ¿O hay un desconocimiento Absoluto sobre eso? Tengo un conocimiento Sobre el tema Pero si lo explico Creo que A ver No voy a ser clara Porque además Son conceptos Que yo todavía estoy intentando Bueno Hay que ir al festival Entonces para entender De qué va Los queers Cerrar en mi cabeza Para mí es un poquemón Para mí es un poquemón Para mí es un poquemón Pero no un queers Era un poquemón aparte No, pero para No estamos Que no nos venga Yamael y nadie Porque no estamos diciendo nada Pero para nada De hecho estamos diciendo Que hay un festival De presidencia de la nación Con Ernestina Carria A la cabeza Como proleta artística Albertina Ernestina Estoy hermosa ¿Qué querés negro? Son las 12 del viernes No doy más Me levantan las 7 No doy más Bueno Vos tenías los estrenos Sí Muy contento Para mí tiene que hacer Un comentario De cada película Claro Yo voy a decir Yo era que Digamos esto De transexuales Y todo eso El festival asterisco Acérgese al micrófono Por favor Si Si no está como un lumpen De fondo justamente Bueno Un comentario Salga de la película No, bueno Una palabra Bueno, ¿sabes Qué película se estrena Esta semana? Luna de miel en familia ¿Qué le dice el nombre? Una Palabra Un concepto Y un picnic Bien Va a haber un picnic En algún momento Probablemente No hay un picnic Pero hay algo parecido Esta película viene como A completar la trilogía Me voy a sacar los auriculares Porque me estoy ahogando Bien Jódete Para agarrarte los nuevos Me están ahogando estos auriculares Viene a completar la trilogía Que se inició con el cantante de boda ¿Sabes esta película? Sí Como si fuera la primera vez La primera de Adam Sandler Y Drew Barrymore Drew Barrymore Que era tu exnovia Sí Bueno, yo no quería recordar eso Que también acá se conoció Como 50 primeras citas O demás Esta chica que perdía la memoria Que tenía la memoria Solo de un día Como si fuera la primera vez ¿No era? Sí Gran banda de sonido Con los Beach Boys Esa película Es lo único que voy a decir Total Y están Adam Sandler Y Drew Barrymore Es como la tercera película Que hacen ellos Por eso completa esta trilogía Incluso uno de los directores El director del cantante de boda Hace esta película Bien Y cuenta la historia Escuchen De padres de familia De padres de familia Una mujer obviamente Y otro padre No es del Festival Asterisco Sí Que tiene una cita En la cual no les va muy bien Entonces ¿Y qué pasa? Y se van a África Ya que estaban Y en África Pero se van separados África Y África Como es muy chiquito Se encuentra Es hermoso ¿Y qué pasa? En un safari Cazando un elefante Y viven Y sus hijos Se empiezan a interrelacionar Ella ayuda a los hijos de él Como blanco y negro Claro Una cosa así Como los unos y los otros No Es como Sí Esos menesteros Sí Bueno y se ayudan ¿Y qué pasa? ¿Y se terminan enamorando? Se terminan enamorándose Pero el gente hace el amor Y otras cosas Y comerán perdices Amapola Que es el otro estreno argentino Aparte de Lumpen Atención Muchos actores argentinos Una palabra Droga Bien 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 Él dijo una película charutera Al principio Y lo atacamos Pero Lo cual quiere decir que Alcoyana Alcoyana Bien Una especie Que es una especie de fantasía En realidad La película está sobre dos días Son como dos días Marcados Emiliano y Ramón No, no Dos días No, no No dos Para marcados días No Ah, ok Ok Es uno en la década del 60 Y otro en la década del 80 La década del 80 Más relacionada con lo que es La guerra de Malvinas Lo importante de esta película Decime Que lo está Eugenio Zanetti Que es él Como dijo Liro antes Que no tiene nada que ver conmigo Que no tiene nada que ver con Matías Zanetti Es director de arte Es un reconocidísimo Reconocidísimo Con 64 años dirige su primera película Ella era director de teatro Y dirige su primera película El tipo estuvo con Pasolini O el arte de Pasolini Sí, trabajó con Pasolini Estuvo radicado mucho tiempo en Estados Unidos Pero bueno Es, digamos Reconocido Porque fue uno de los primeros argentinos En obtener tal vez reconocimiento afuera Ganador de un Oscar Etcétera La película esta La película esta la produce Fox Fox International Por eso hay cierta No debe tener muchas pantallas Hay cierta guitarra No, no tiene tantas pantallas Pero tiene una buena producción Y está hablada en castellano En neutro En castellano-inglés No se entiende Hay partes claras En spanglish En spanglish pone L Pero ¿Dónde pasa? En Argentina Pasa en Argentina Y ¿Por qué no hablan español? Acá sale español La protagonista Pero la protagonista no es argentina No es argentina Pero ella habla Y es en toda la película Porque es Es un constante en sonido Son de la protagonista Está ¿Cómo se llama? La hija de Chaplin Geraldine Chaplin Geraldine Chaplin Está Lito Nevia Lito Cruz Ah Está ¿Cómo se llama esta actriz? Que es muy teleronoresca Algo de Casano No, vos no traes la información No entiendo muy bien No recuerdo No recuerdo Bueno Entonces un día en el 60 Y un día en el 80 Exactamente En una Argentina Donde no se habla español Donde no se habla español Ok ¿Qué más? Básicamente es Lo importante Decime Algo importante Es el cuento de hadas ¿Verdad? Hay que leírnos Es un cuento de hadas Dividido en dos Bueno Y después está Un millón de formas de morir en el oeste Que también esa Una palabra Un millón de formas de morir en el oeste Sí Ningún chiste del Sarmiento Hagamos Por las dudas Mejor no Recuerda la película de Ted Esta Muy bien ¿Recuerda la película de Ted El Osito? Bueno Ahora vuelve Segman Farley Que es la primera vez Segman Farley El creador de Padre Familia De un humor muy negro De un humor muy negro Y hace un millón de formas de morir en el oeste Que actúa él también Que actúa Es la primera vez que se pone Al frente de una producción Actuando Él es un muy buen actor Hace comedia musical ¿Qué le pasa? ¿Qué nos dice la producción? Diga, diga Nada, nada No puede No para de reírse del chiste Ok Bueno ¿Sabe cómo se llamó esta película Antes de estrenarse? A Million Boys of Die in the West No, sino Pueblo Chico Pistola Grande Qué lindo ¿Cómo sería en inglés? Todo esto joda, ¿no? Pero es verdad Y en realidad Vieron que no tenía tanto éxito el nombre Que no le iba a ir a ver nadie Porque hay un programa Que se llama Mil formas estúpidas de morir Claro Que están en el cable Yo lo vi Entonces le pusieron Un millón de formas O sea, le pusieron el título original Un millón de formas de morir en el oeste Que trata la historia de un sujeto Que vive en el oeste Que lo deja a su novia Por un pistolero más valiente Sí Y viene una Pistolera Sí Que a su vez tiene Un marido Que la persigue ¿Y qué pasa? Y quiere matar A este protagonista Que es el Manfaro Es como un western Es que es un pistolero Miedoso Se tiene que enfrentar Contra un pistolero Y deben atravesar sus miedos Y su vida Y el debate, ¿no? Sí Hay millones de muertes Y demás Sería como la continuación De un millón de formas De Perdón De Ted Pero Que no resulta tan Por lo menos No tan lograda Como lo que fue Ted Que sí Por lo menos Hacía El atractivo de Ted Era Sí El osito No, no Sin sentido Que era la historia Esta por lo menos Está tirón ¿Cuál era el atractivo de Ted? De verosimilitud No, ¿cómo que no? Fue divertida Ted Sergio Boric ¿Qué piensas? Sí Me gustaba mucho Viste Nos sorprendió Y con un pene así En la mano Nos vamos Ah, no podés hacer eso Vamos a sacar una foto A nuestro productor Y con un pene en la mano ¿Cuál vas a ir a ver vos? Yo voy a ir a ver Lumpen ¿Lumpen? Yo también voy a ver Lumpen De vuelta La parte la puedo ver Por 8 pesos Y además Como tengo el carnet de ATE ¿Qué tal gobierno? 4 pesos pago Además tengo la libreta del agua O sea que ¿Hay doble descuento? ¿Se acumulan? ¿No son acumulables? O sea, sería 0 pago 4 menos 4 Sería plata Claro, directamente ya me pagan a mí, ¿no? ¿Pero sale de su bolsillo, Sergio? ¿Vos me pagás? De todo Ah, porque mañeto Claro Le pagamos Claro, bueno Yo voy a ver Lumpen otra vez Y voy a ir al Festival Asterisco ¿Cómo le gusta el Asterisco? ¿Cómo te gusta el Asterisco? Sí, sí, sí Sos precioso Hoy le dije a Liro ¿Qué es el Asterisco? ¿Cómo que no? Bueno, ahora lo debatiremos Por una pregunta capciosa Natalia, ¿qué va a ir a ver? Natalia, ¿qué querés ir a ver? Yo, por lo que hablaron Quiero ir a ver Lumpen Y estoy muy con Maléfica Quiero ir a verla Pero Maléfica no se trae Pero no hice esta nota hace mal Pero no me tirás un centro Vos tenés que decir una estrena Pero la quiero ver Igual Bueno Amapola podríamos ir a ver también Amapola Con una amapola encima Sí, 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 claramente Imaginate si vas a ver a Amapola Más charuteado Un psicoactivo Salís loco Pero loco O sea, vas a ver Fumar hortensias en el paraíso Sí, el productor Por lo tanto es Ligonatti Lumpen, por supuesto, también Bueno, se jugó Tiene la... El buzo del 1947 Trajo, que se lo prestó el abuelo Bueno, nosotros nos vamos Nos siguen a través de triple... ¿Cómo? www.sinsubtítulos.com.ar Nos vemos la semana que viene Esto fue Sin Subtítulos La gran estafa de People Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!